Módulo académico de aprendizaje, gestión logística del transporte aéreo, unidad didáctica 1, requerimientos normativos, logísticos y estrategias de gestión en las aerolíneas. En esta unidad, requerimientos normativos, logísticos y estrategias de gestión en las aerolíneas se abordarán temas como marco normativo, tanto técnico como comercial del transporte aéreo, diferentes modelos de negocio para aerolíneas, tales como low cost y full service, y las cadenas logísticas requeridas para transportar pasajeros o carga vía aérea. Estos saberes serán fundamentales para el desarrollo de las competencias que le permitan al profesional pascualino relacionar los requerimientos normativos y logísticos que tienen las aerolíneas de acuerdo con su modelo de negocio, las estrategias que implementan para su gestión y aplicarlo en el ámbito de las operaciones de transporte aéreo de pasajeros y carga. Durante el desarrollo de esta unidad, el estudiante encontrará una serie de actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación, y las tareas interactivas de aprendizaje están enfocadas a la formación de las competencias y criterios que el profesional debe adquirir para un adecuado desempeño en el contexto. La unidad 1 está compuesta por cuatro actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación. La actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación 1, confrontando mi saber, pretende promover la auto-evaluación y reconocimiento de los saberes previos. La actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación 2, identificando los requerimientos normativos y los tipos de operación y del transporte aéreo. Y la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación 3, reconociendo los modelos de negocio de las aerolíneas, sus estrategias y las cadenas logísticas del transporte aéreo, abordan los aspectos específicos de la temática de la unidad. Y finalmente, la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación 4, reconociendo lo aprendido, evalúa los saberes adquiridos. Estas actividades serán claves para el profesional pascualino. Puede identificar y gestionar actividades, actores y roles dentro de los procesos de la operación de transporte por vía aérea y pueda a su vez extrapolar sus conocimientos a una mejor organización y coordinación de las actividades que realiza en su vida cotidiana. ¡Gracias! ¡Gracias!